qué tal amigos de youtube cómo están cómo les va mi nombre es miguel vela y les doy la bienvenida a mi canal de El Tío Tech bien el día de hoy les voy a enseñar a crear o a elaborar este diagramas de b de una manera muy fácil muy sencilla para que ustedes lo puedan aplicar sin ningún problema por supuesto en su documento de Word este vamos a trabajar con plantillas que el mismo Word nos da y por supuesto nos facilita enormemente las cosas así que vamos a comenzar rápidamente con ese tutorial y ustedes mismos se van a dar cuenta lo primero que hacemos es ir a la pestaña insertar pero perdón a la pestaña formato y le damos acá orientación y le doy orientación horizontal no simplemente es un simple gusto para tener la presentación del Word más amplio luego de eso me voy a insertar y me voy acá está bueno a esta opción que dice smart art no hago un clic acá y fíjense bien todos los gráficos que nos ofrece por supuesto nuestro documento Word no ustedes mismos pueden ir explorando todos los gráficos este nos cuando queremos hacer algún trabajo nos facilita enormemente cuando encontramos algo que se relacione pero en este caso nosotros vamos a hacer un diagrama de ven y los diagramas de ven son relaciones básicamente que existen este está por acá acá tengo el diagrama de ven como pueden ver acá está su concepto utilice para mostrar relaciones o propuestas o interconectadas no también tenemos el diagrama de ven lineal y el diagrama de ven radial no hago un clic acá yo quiero utilizar esto y le doy aceptar bien ahí está esto lo voy a agrandar un poco ojaló para acá y lo voy a mover al medio pero fíjense bien que no se puede mover porque porque falta ajustar esto no como como hacemos eso clic derecho y le damos este ajustar texto y le damos acá en delante del texto fíjense bien ahora sí lo puedo mover libremente hacia donde yo quiera no cuando hago un clic acá en este rectángulo en las líneas me aparece acá escribir acá el texto no por ejemplo si escribo algo vamos a poner este por ejemplo animales animales fíjense bien que acá se escribe pero si yo quisiera agregar un círculo más luego de la siguiente manera no apretó enter fíjense bien se agrega automáticamente apretó 30 y así sucesivamente se van agregando este más círculos no aunque se interconectan o interrelaciona en este para este ejemplo sólo vamos a utilizar tres círculos este acá voy a poner por ejemplo este amor algo común de los adolescentes sexo y por acá vamos a poner este amistad no bien es son tres elementos este si ustedes quisieran por ejemplo modificar algo más a esto luego agrandar algo un poco más esto para que lo puedan ver bien está por ejemplo no se hago doble clic acá una dos me aparece cambiar de colores no yo puedo elegir cualquier color que está acá fíjense bien el color que más me guste a mí no por ejemplo no bien este en caso de que yo quiera modificar este un círculo particularmente simplemente hago clic en el círculo clic derecho y le doy en formato de forma fíjense bien acá se me abre a ustedes les aparecerá supongo así acá se les abre las opciones de forma acá en el baldecito le dan en relleno y acá pueden cambiar el color que ustedes quieran no fíjense bien el color que a ustedes más les les guste no y acá por ejemplo si quiero más este sin transparencia o con más transparencia y está más seco el color no bien yo lo voy a dejar en bueno acá en rojo no y así mismo también pueden hacer con el texto por ejemplo seleccionó yo el texto acá me voy a inicio y acá lo puedo aplicar lo que quiero no por ejemplo este así mismo esto le aplicó este por ejemplo es un ejemplo no va según lo que lo que a mí me gusta ahí está o también puedo hacer lo siguiente en hago doble clic acá acá también tengo más opciones por ejemplo puede ser esta esta yo me quedo con esto creo por ejemplo me gusta más no ahora sí una vez que tenga establecido mis colores mis elementos del diagrama debe vamos a hacer la relación no como hacemos eso de la siguiente manera hacemos clic en insertar luego hacemos clic en formas y acá vamos a dibujar un rectángulo fíjense bien dibujamos tu rectángulo le doy clic derecho le doy a agregar texto no en este caso la relación que existe este en el amor y el sexo si tienen ambos que puede ser esto puede ser una pareja no pareja o la pareja vamos a ponerles la relación entre el amor y el sexo esto lo vuelto así fíjense bien y lo pongo para acá no ahora si esto lo subrayó doble clic lo voy a poner acá o pues también pudiera inicio y le doy color negro bien ahora si doble clic nuevamente esto doble clic y me voy acá a relleno de forma le pongo sin relleno sin relleno y a esto sin contorno no hay está ahora si esto nuevamente a un control c y control v para pegar copia y pega y lo giro esto no ahora si entre el amor este el amor y la amistad no bueno esto es algo complicado vamos a poner casi nunca se da no cuando hay cuando existe una amistad de por medio está y nuevamente a esto también control c control v con este es copia y pega no se olviden ya esto lo vamos a poner por acá entre la amistad y el sexo no esto mayormente se da en los de los famosos o conocidos amigos con derecho no bueno simplemente un ejemplo ahí está y por ejemplo que personas tienen el amor la amistad y el sexo a la vez esto lo podemos llamar como la la pareja ideal la pareja ideal no está lo bajo con enter no va y lo puedo poner al centro no básicamente como están viendo es la relación que existe en nuestro diagrama debe tener los elementos amor amistad y sexo no este si ustedes lo quieren seguir esté dando más formato tuneando por eso puede decirlo hacia esto lo podemos hacer un cuadro por ejemplo nos vamos a insertar formas y a qué forma se elegimos la forma rectángula no seleccionamos todo esto este hacemos doble clic le damos con este relleno de forma sin relleno nos quedamos con esta línea no luego de esto podemos ir contorno de forma vamos a grosor le podemos poner por ejemplo este no nuevamente con contorno de forma guiones y poder elegir cualquiera de estos no está según el que más me gusta no puedo cambiarlo de color también si quiero según a mi criterio ya vendría a ser no está bien y básicamente eso vendría a ser el diagrama de 20 así que no se olviden si quieren agregar por ejemplo uno más simplemente apretan enter acá y automáticamente se les agrega un círculo más no pero ojo este se les se les desordena básicamente quieren eliminar con suprimir o la flecha a la izquierda no ahí está ya se acaba de eliminar bueno a esto también lo pueden este a esto también lo pueden dar el formato en caso que quieran seleccionan todo fíjense bien voy acá y elijo por ejemplo cualquiera de estos no según sea el que más me simpatice o el que más me gusta y puedo dar sombra por ejemplo ahí no tiene un poco de sombra no sé no se ve muy bien lograr esto también por ejemplo si quiero darle algún formato puedo darle eso también fíjense bien es una especie de espejo pero no creo que se vea bien poder iluminado también y a ustedes bueno tendrían que jugar básicamente con esto no esté esto tienen dos colores por ejemplo no hago doble clic acá me voy a me voy a relleno de texto sólido y me voy acá el control de texto no me está apareciendo bueno pero también puedo darle por ejemplo este círculo esté una sombra no fíjense bien clic bueno básicamente me está cogiendo el texto vuelvo a agarrar otro ver y me voy acá no degradado por ejemplo bueno me sigue cogiendo el texto bien ustedes ya básicamente tendrían que probar uno por uno de las herramientas no se olviden simplemente cojan el texto del círculo que quieren clic derecho le dan el formato de forma no bien acá me acaba de coger fíjense bien a esto lo voy a poner por ejemplo un color más oscuro para que vean la diferencia esta vez o así mismo esto también puede ser y ustedes básicamente esto lo pueden lo por clic en este hago un clic clic derecho y formato de forma esto lo pueden pueden ir jugando como quieran ustedes ya no está no pueden dar más efecto está no acá también podría ser y básicamente eso vendría a ser nuestro diagrama de ben no ya dependerá de ustedes para que lo den el formato que quieren bien amigos esto ha sido todo si este vídeo les ha sido útil no se olviden este suscribirse al canal de el tío tech y dejar su comentario si en caso tengan alguna duda y dar like a este vídeo y conmigo será hasta la próxima nos vemos y